Bien, cumple 15 años, vamos a ver si hay una gran fiesta como se hace ahora de la fiesta de 15 que parece... A ver, ¿se sigue usando? ¿La gran fiesta? No, pero vamos a hablar de una idea muy original, una campaña publicitaria para el festejo de los 15 años de Radio Mega, Karim. 98.3 Sí, la radio del puro rock nacional, aquella que pasa todos los éxitos desde los principios hasta la actualidad de todas las bandas nacionales. El rock nacional está muy bien representado en Mega 98.3, 15 años, no creo que haya fiesta, típica fiesta de 15, pero sí va a haber una mega fiesta como nos tienen acostumbrados. Pero para festejarlo lanzaron una campaña muy original, como bien decía Agostina, porque llenaron la ciudad de frases célebres del rock nacional. En los típicos, los famosos chupetes en la ciudad, está baneada de todas frases desde almendra hasta divididos, pasando por los piojos, por soda estéreo. Y todas tienen un lugar estratégico donde fueron ubicadas. Además, en los espejos de los bares, de los baños de los bares, de los baños de los shoppings, en los individuales de las pizzerías. Y por supuesto, en todos los medios gráficos, radio, televisión y redes sociales. Vamos a ver un informe con algunas de estas originales frases célebres, festejando los 15 años de Mega. Media 98.3. La radio del puro rock nacional cumple 15 años en el aire. Y para festejarlo, lanzaron una campaña que está haciendo furor en redes sociales, en medios de comunicación y en toda la ciudad de Buenos Aires. Las frases más célebres del rock nacional. Ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad. Como por ejemplo, en la ruta 2, con la frase rutas argentinas hasta el fin. O en el oeste está la hit en pleno corazón de Ituzaingó. Los porteños amanecieron con carteles y gigantografías que decoran las calles de la ciudad con leyendas que recuerdan a los músicos de nuestro país. Frases como, me verás volar por la ciudad de la furia de Soda Estéreo en el aeroparque. Un poco de amor francés de los redondos en la embajada de Francia. Agua, como te deseo. Agua, te miro y te quiero de los piojos en una fuente. Yo tomo el tren que sale a la hora 16, de Papo, en la estación del tren. La Carlos Gardel es la estación de Labasto, de Sumo, en la estación Carlos Gardel de Subte Línea B. Voy a bailar el rock del rico Luna Park, de los redondos, en el Luna Park. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad de Morris, en el zoológico de Buenos Aires. El tiempo no para de ver suite en el reloj de la Torre de los Ingleses. Es el estudiante, el ejemplo universal de los twists en facultades y colegios. Pero los dinosaurios van a desaparecer de Charly García en la ex-Smart. El gran festejo será el próximo 30 de abril en el Estadio Malvinas Argentinas, con una convocatoria de más de 5.000 personas. Las bandas más importantes del rock nacional se van a presentar para festejar los 15 años de Mega 98.3. La radio del puro rock nacional.